ok les voy a hacer este vídeo rápido creo que no tengo ningún vídeo de cómo soldar cables entonces voy a aprovechar que voy a hacer esta reparación aquí miren esta esta unión tenía ese tipo de conexión mecánica que se poncha se presiona y se unen los cables entonces esas uniones son como de energía a mí no me gusta usarlas ya que este muchas veces afloja no hace buen contacto y en esta parte en específico se calentaba mucho entonces lo que quiero hacer es ya lo corte para agilizar el vídeo entonces vamos a unirlo directamente con soldadura para mejorar el contacto a esto como pueden ver es como una aleación de cobre con aluminio este no es cobre 100% este cable si es cobre entonces ahorita ya previamente le metí este termo fit para cuando quede soldado ya nada más lo recorramos no se les olvide o pueden utilizar cinta pero es mejor usar esto entonces para hacer la unión lo que vamos a hacer es como este cable amarillo es más grueso vamos a dividirlo más o menos por la mitad y vamos a hacer esto separamos y vamos a unirlo así ya lo unimos así y ahora esta parte le vamos a dar para acá más o menos de esta manera vamos a apretarlo lo más que se pueda para que no nos quede muy abultado si no se mire feo y nada mucho mucho bulto se vea más estético yo más o menos lo estoy acomodando de esta manera para que me quede así horizontal y sea más fácil soldarlo y de esa manera si queda así y son principiantes puede que se les escurra la soldadura o se cargue más de un lado que del otro entonces de esa manera les queda uniforme para los que son principiantes los que ya llevan algo de tiempo pues no hay ningún problema entonces lo siguiente es aplicar la pasta yo voy a usar esta pasta pueden untarlo con lo que tengan a la mano yo voy a utilizar el sobrante de el sobrante del conector que quito solamente es untarla y ahorita con el calor se va a distribuir solito para los que les interese esta es la que estoy usando ahorita y también me sirve para soldar tuberías de cobre con soplete ok esa es la soldadura que vamos a usar soldadura de estaño con flux esa es la que estoy usando ahorita y bueno yo voy a usar un caudín de 12 volts que yo conecto a la al carro a la batería del carro pueden utilizar el que sea este es el que yo tengo ahí es como este y nada más vamos a esperar a que caliente para probar si ya está caliente de cautín lo que vamos a hacer nada más es tocar la pasta y ahí pueden ver como como la funde voy a poner este trapo aquí para que no caiga si es que llega a gotear entonces solamente lo vamos a lo que vamos a hacer es tocarlo para que le transfiera calor aquí hay un detalle importante mucha gente agarra y lo que hace es derrite la soldadura en el en el cautín pero lo que buscamos con el cautín es transferirle calor al material a soldar y vamos a tocar el material se tiene que fundir mediante el cable como pueden ver no estoy tocando aquí la la punta lo que estoy haciendo nada más es esperar a que se caliente el material y una vez tocando el cable solito se va se va a regar la soldadura se va a fundir como pueden ver yo ahí estoy tocando el cable no estoy tocando el cautín y ven como se va derritiendo y el mismo flux lo que hace es conducirla conducirla conducir la soldadura por el material y así tener cuidado de que no se despegue el cautín para que se mantenga la temperatura y vamos a ir agregando solito la soldadura se va regando no necesitan irla no necesitan irla conduciendo por eso es muy importante el el estaño o flux como lo conozcan como pueden ver espero que ahí se alcancen a ver esto ya quedó listo eso es todo así de fácil se solda bueno saben que voy a hacer voy a aprovechar que que tenga aquí caliente esto y estas conexiones yo no las solde voy a aprovechar le voy a dar una soldadita y lo mismo hay que tocar el aquí el material espera que tome temperatura ya hay que ir probando para no calentar demás aquí ya está aquí ya está ya está tomando temperatura y listo terminamos y listo el material y listo termina y listo y listo termina y listo y listo la no te soltaste